Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal y como habéis visto en el título, este vídeo va sobre el Salón del Manga. Primero vamos a empezar explicando un poco qué es el Salón del Manga para la gente que no lo sepa. Bueno, el Salón del Manga es un evento que se hace en Barcelona cada año, que va sobre anime, manga y cosas, otakus, por ejemplo. Pues también se incluyen videojuegos, no solo es anime y manga, y de videojuegos solo se ven cosas de Nintendo. No sé si me suena que en algún año anterior hayan puesto algo de Playstation o de Xbox, me suena algo de Playstation, pero a lo mejor eso es en el Salón del Comic y no en el Salón del Manga. Sí, que es verdad que cada año en el Salón del Manga pues también va mucha gente disfrazada haciendo cosplay de cualquier cosa. De hecho yo hago cosplay de chica, lo único que pasa es que este año soy un poquito despistado y me dejé el cosplay. Y encima tampoco llevé la camiseta feliz jueves. Porque sí, yo fui un jueves. ¿Y por qué? Bueno, porque el jueves es feliz jueves, porque Ashuka lo dice por el meme. Y también porque está disponible, o sea, el Salón del Manga se puede ir de jueves, que en este caso este año era el jueves 7, a sábado, domingo. O sea, tenemos de jueves, viernes, sábado y domingo. Salón del Manga cada año. Los días cambian porque, bueno, pues cada año no es el mismo día exactamente, pero siempre son jueves, viernes, sábado y domingo. Y bueno, también no tenía un grupo de amigos para hacer tonto. O sea, después me encontré a algunos amigos. Bueno, me encontré a un amigo y fui con ellos, pero no grabé nada porque tampoco sabían que iba a hacer vídeo ni nada. Y la verdad es que no tengo mucho contenido para subir. Sé que voy a enseñar un poco, pues más o menos qué es lo que había este año. Y el siguiente año ya, por favor, de verdad, intentaré hacerlo bien. Es que me dejé el cosplay y todo, y las imágenes que pondré serán sin que yo salga, porque en plan, salgo normal y sin cosplay, pues no se me oculta tanto quién soy realmente. Porque yo no salgo en ningún sitio, soy... no, soy un fantasma. Y pues, eso. Vamos a empezar ya con el vídeo. Bueno, estoy haciendo de fondo algunas escenas, pero ahora sí vamos a ir a lo principal que he visto y que me ha interesado. Bueno, entonces, bueno, lo primero que he visto serían los de Nintendo, que, bueno, como ya sabéis todo el mundo, este año ha salido, pues, el Zelda Breath of the Wild. No recuerdo el nombre del nuevo. Y lo más interesante, el Super Mario Profunder. Lo que pasa es que yo quería probarlo, pero es que he ido siete mil veces, en plan, iba dando vueltas, y en todo el día no he visto ningún momento en el que haya poca gente. O sea, siempre tenía que hacer cola, y pues, me da pereza, y es que tampoco es que fuera algo que me interesaba mucho, porque ya Mario casi no juego. Sí que sigo jugando los juegos antiguos, pero es como que Super Mario Winter no me llama mucho la atención, y por eso no he hecho, no lo he jugado. Me hubiera gustado, pues, probarlo y a lo mejor haberlo grabado un poco, pero es que, es que había mucha gente en la zona de Nintendo. Estaba todo ocupado todo el rato y no podías jugar, o sea, tienes que hacer cola, y yo no tenía ganas de hacer cola. Quería ir mirando, y pues, había más cosas. Por ejemplo, había una zona donde, creo que estaba todo el día, o sea, es brutal, en el que podías estar todo el día bailando. Sonaban canciones, openings, o lo que sea, y iban haciendo bailes, y tú podías bailarlos, y estaba muy chulo. Por lo que me han dicho, creo que también podías subir o proponer, no entiendo, no. Pero, creo que sí podías hacer algo así, no estoy seguro. Pero, bueno, podías ir a bailar, si te gusta bailar, y bailar algún opening, o ending, o cualquier canción. Y luego, bueno, uno de los puntos más destacados de Salón del Manga sería el carnet escenario. Que las fases que he pasado, esto no lo he grabado, estaban haciendo, bueno, sí, suelen hacer varios kahoots sobre cosas. Por ejemplo, va el que vi, lo que vi es que una persona estaba tocando con el piano, y ahí, en el kahoot, tenías que adivinar qué opening, ending es, qué canción, y de qué anime era, cosas así. Pero, igual, está bastante chulo, porque había un montón de gente reunida, muchísima gente, y, pues, molaba mucho. Y luego, bueno, sí, también, si veis en la página, se ven todos los corcientos que hace. Este año no había ningún corciento que me interesara, entonces, pues, bien, estaba bien. A lo mejor hubiera hecho lo del kahoot, pero es que estaba con mis amigos y no lo veí. Bueno, no, iba a comer, realmente. Estaba yendo a comer, y porque las paradas de comida están justo al lado ahora, en el anterior año estaban fuera, y el escenario al final, pues, ahora el escenario estaba como al centro, a la izquierda, los puestos de comida, y a la derecha, la zona para cosplay. Entonces, pues, cuando fui a comer, vi lo del kahoot, y molaba. Y para comer, bueno, me pedí un ramen instantáneo, que tú hacías una cola, llegabas, comprabas el ramen que tú querías, y luego, en la cola, en la segunda cola, que realmente en la primera no había nadie, en la segunda sí que había gente, te echabas tú el agua y calentabas tú el ramen instantáneo con el agua caliente que ellos te daban. Sí que es verdad que la cola era bastante lenta, pero dependía mucho de la gente que hubiera. Pero tampoco se tardó mucho, y era realmente barato, creo que eran 5 euros, o menos, pero menos de 5 euros seguro, por un ramen instantáneo que te venía, era bastante grande, estaba muy bien. Y estaba bueno, estaba bueno, sí, estaba bueno. Sí que es verdad que podría haber pedido que hicieran uno, pero no sé en cuál puesto. Bueno, fui a hacer algo rápido. Ahora sí, vamos a empezar con los cosplays, con las fotos que tengo grabadas, estas conjetación de cosplay. Habían cosplays que estaban bien, y la verdad es que hay una cosa que me hizo mucha gracia, y es que me encontré a una chica vestida de Asuka, haciendo cosplays de Asuka, con un cartel que ponía Feliz Jueves. Y es que al momento cero que lo vi, dije, con esta me tengo que sacar una foto al instante, o sea, Feliz Jueves. ¿Feliz Jueves? O sea, foto al instante. Y luego, también, o sea, nada más, sacarme la foto esta, que estaba haciendo cola para un bubble tea, bubble tea. De camino para la otra parte, me encuentro un chico de Navidad con también Feliz Jueves. O sea, dos por uno, súper feliz jueves. Bueno, más o menos, si era vestido de chica o con mi camiseta, pues mejor, pero es que soy un despistado total y no sirvo. Y luego había cosplays que estaban bien. Y hay este de aquí, el último que me saqué foto, porque es que me da vergüenza, porque realmente en persona se veía increíble. En plan, era como una chica, como, no sé, mirar y es que se veía increíble. Qué mal que saqué la foto, o sea, sacaron la foto justo cuando estaba parpadeando, pero no pasa nada. Porque es que se veía increíble en persona, era como una muñeca, como, era como difícil de creer, no te entraba en la cabeza. Ya luego, más tarde, cerca, bastante tarde, creo que eran las 6 o las 7, había un torneo de, de... Acabo de parar la grabación para mirar el programa y no he encontrado dónde, o sea, qué demonios era. Pero era algo así, tipo combate con espada, no recuerdo específicamente cuál. Y bueno, esto está el torneo, mi amigo y amigo suyo se apuntaron. Yo me podía apuntar porque te podías apuntar allí mismo, o sea, te podías apuntar antes y si cuando empezaba quedaba espacio te podías apuntar y hacerlo. Pero en mi caso, pues me daba como vergüenza un poco de cosa hacerlo. No, no estaba seguro, no sé, no lo hice y la verdad es que me quedé con ganas, o sea, me quedé en plan, vaya, pues me siento aquí a esperar a que acaben ellos y yo sin hacer nada. Pues el próximo año lo haré si está, que se ve chulo. O sea, aunque me destrozcan a la primera, pues estará chulo. Y también una cosa que me casi me olvido es que también al inicio, en la entrada de todo, o sea, no estaba al inicio de todo, o sea, ya más tarde, se hacían composiciones en las que se hablaba sobre temas de animes y sobre, bueno, el tema que tuvieran ese año. En la página, pues lo sale, o sea, sale de que hay cada cosa y en pantalla estoy poniendo, pues, qué es lo que había, o sea, qué es lo que estaban hablando ese año. Y, pues, bueno, en el tema que hay todo lo demás, lo de que van artistas, luego, y actividades relacionadas con el anime. Y también este año había una cosa interesante que no la hice porque, bueno, primero me olvidé porque el segundo tampoco me interesaba mucho, aunque estaba bien, seguramente bastante gente te gustaría. Y era lo de que te enseñaban a cocinar comida japonesa. No recuerdo si era solo un plato, era específico de un plato, o había varios platos, creo que era solo un plato. Pero estaba chulo porque enseñaban a cocinar, pues, una comida japonesa que creo que estaba chula, no recuerdo cuál era. Qué mala memoria tengo. Y, bueno, ya llevo bastante rato de vídeo. La verdad es que no recuerdo nada más interesante, o sea, en plan, estaban las tiendas y todo. No me pedí nada de otra vez, como el año pasado, no he comprado nada. Y, para ir acabando, pues, aquí, aunque no hubiera algo grande... Espera, ¿cómo que no había nada grande? Sí que había algo grande. De hecho, este año había una exposición sobre Totoro. ¿Y por qué? Porque es el 35 año de Totoro. O sea, han pasado 35 años desde que se hizo Totoro. Y hay una exposición entera dedicada a Totoro. Además de que hay una exposición también sobre el estudio Ghibli. Creo que se pronuncia así, no sé. Creo que sí se pronunció así. En el que hay ropa sobre, por ejemplo, el anime de Viaje de Chihiro. Y también se hizo una colaboración con la Federación Catalana del Autismo. Para que la gente que lo tenga, pues, pueda tener un espacio en el que pueda estar tranquilo. Y, si no me equivoco, ese sitio se llamaba la Safe Zone. Que creo que también tenía más cosas, pero no recuerdo cuáles. Y ahora, sí que sí, ya, si no me equivoco. Y creo que no tengo nada más para destacar. Este sería el vídeo de este año, del Salón del Manga. Realmente, creo que podría haber dicho algunas cosas más. Y haber grabado un poco más, pero es que no recuerdo qué podría destacar. Y ya, es el próximo año. Sí que intentaré grabar aquí en persona. Y comentar todo en persona. Para que sea como más chulo. Y todo mejor. Así que sin nada más que decir, nos vemos en otro vídeo. Adiós.